Dime qué va a ser, qué va a ser, baby, jampe, jampe, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendenos, vamos, baby, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame en cama que tú estás lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, baby, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendenos, vamos, baby, baby. Hey, he wanna party with a hottie, he say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy. I must be who they study, cause I'm always the subject, professor, Vanessa, teach you this how to keep your player under pressure. Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems and ain't none of them a man, many men tried, but many men fail, I gotta get that before I let you get the tail. Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendenos, vamos, baby. Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste, baila como lo hiciste, baila como lo hiciste, baila como lo hiciste. Lesez o sin entrar, te lo hago, saber lo que yo quiero ver, baila como lo hiciste, 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 baila como lo hiciste. Sexy girl, you know I don't break, make you fall in love, won't touch you, you'd be safe. Oh, I'm fine, why won't you behave? My life won't tear you up into a higher place. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.